Seguimos en nuestro café y té, bueno vamos a hablar de ahora de una parte de nuestro cuerpo que sobre todo las mujeres sufren mucho porque nos ponemos tacones, porque estamos siempre caminando con más tacón de la cuenta, porque también adoptamos posturas que no pueden ser, estamos hablando de los pies que son una parte muy pero que muy importante, está con nosotros Patricia Martínez que ella es podóloga, buenas tardes Patricia, bienvenida y bueno no me equivoco verdad, creo que los pies los maltratamos un poquito más en la cuenta. Así es, como bien indica los pies la primera parte de nuestro cuerpo que toca el suelo, es aparte la parte anatómica que guarda y que soporta toda nuestra carga y es por ello que cualquier alteración o anomalía en dicha parte va a tener una grave repercusión tanto en rodillas, caderas, espaldas como en toda la cadena muscular y tenemos que tener un control bastante bueno de la zona. Control de los pies, intentar combinar también el tipo de calzado, no ir siempre ni con tacón, ni con plano, ni con cuña, ir y bueno pues cada día con algún tipo diferente de calzado. Exactamente, en ese aspecto me gustaría destacar pues lo que es el estudio biomecánico, es decir cada persona tiene un tipo de pie, un tipo de huella, que lo que nos va a venir a decir para que lo entendáis es cómo está repartido el apoyo en la planta del pie. Un pie cabo no es lo mismo que un pie plano, por lo tanto el zapato que una persona va a notar como cómodo en un caso no va a ser el mismo en otra persona, entonces lo mejor es conocer qué tipo de pie tenemos y a partir de ahí pues saber elegirlo lo más acertado y referente a lo de los tacones o zapatos planos si es bueno ir alternando, lo mejor es un zapato para uso diario fisiológico, es decir con poco tacón que envuelva el pie acordonado y después evidentemente que yo soy la primera que también los usa en sus momentos puntuales pues un tacón pero siempre con control un ratito y teniendo bastante bastante cuidado porque la evolución del pie es progresiva y aunque hoy día no tengan la malformación después suele dar la cara en el futuro. ¿Qué tipo de malformaciones son las más habituales cuando una mujer ha usado tacones prácticamente toda su vida y a diario no en casos y ocasiones puntuales? Pues lo más frecuente es el juanete, que es alux aductus valgus en el término médico y bueno también lo encontramos en el quinto metatarsiano que es el juanete desastre así como ojos de gallo que son los helomas o hiperkeratosis que se forman dentro de los espacios de los espacios interdigitales, dedos en garras, dedos en garras por la alteración de los tendones extensores, dorsales, entonces pues hay un amplio abanico y cada uno tiene un tratamiento y lo principal no es solo que el podólogo haga el diagnóstico y tratamiento sino la prevención que es nuestro trabajo. Entonces pasamos, Patricia, que el podólogo es para cuando yo tengo un callito, tengo una dureza, vaya y me lime y me ponga el pie finito y que me lo hidrate y a la no, el podólogo va más allá. Exactamente, nosotros trabajamos de eso, es una parte súper importante y la hacemos y la desempeñamos con total facilidad, que es lo que tú dices, por ejemplo, la quiropodia, que es el término médico, que es la limpieza de la piel, de las uñas, pero que pasa y no tratamos la etiología, yo te quito a ti una dureza, si no te digo por qué la tienes o cómo evitarla, el mes que viene vas a volver a acudir. Claro, hay que ir a la raíz de ese problema, ese problema es, por ejemplo, que tengamos un pie que no aguante el uso continuado de un cierto tipo de calzado. Exactamente, estás teniendo más apoyo en una zona que en otra y tenemos que buscar la solución, que por eso estamos en las exploraciones biomecánicas y de la marcha. La solución puede pasar incluso hasta por unas plantillas, para que el pie descargue menos en esa zona y que se alivie más, me imagino. Así es, tanto para personas diabéticas que tienen que tener un especial cuidado de los pies, como para otro tipo de pacientes como son los deportistas, mujeres, cualquier persona que tenga alteración en la carga, es decir, que apoyes más en una zona que en otra, requiere de este estudio. Y luego me imagino, Patricia, cuando nos ponemos un calzado, que notamos que no duramos apenas con él, que nos incomoda, hoy habría que descartarlo, no que somos un poquito más, aquí está, como me he comprado este zapato, me ha gustado tanto y me he gastado el dinero, yo tengo que volver a ponérmelo, vamos a intentar desecharlo porque a la larga puede ser muy perjudicial. Exacto, lo que decimos es siempre, es normal que duele el primer día, no, no es normal, el zapato se tiene que adaptar a nosotros, no nosotros al zapato. La mejor hora para comprar el zapato es al final del día, porque es cuando tenemos el pie hinchado y es cuando realmente conocemos nuestra talla. Entonces lo que se recomienda, lo que recomiendo yo en mi consulta, es que antes de ir a comprar un zapato, tú en un folio pintes la silueta de tu pie, y cuando estés eligiendo el zapato que te gusta, intentes meterlo. Si no cabe esa palmilla, esa plantilla dentro del zapato, no es para tu pie. Si te fijas, todas las mujeres usamos zapatos más pequeños de nuestra talla, y es lo que nos está haciendo esa evolución. Entonces todo en la compra es donde está... Vale, entonces llevamos nuestra huella del pie como si fuese una plantilla, y la intentamos meter en el zapato. Te voy a llevar una sorpresa, porque la gran mayoría que ustedes pensáis que entra, no entra. No entra. No entra, es después el propio pie que es el que se adapta al zapato, y eso es lo que nos debe de pasar. Vale, yo, bueno, este sí lo noto cómodo, el que llevo hoy, pero es verdad que tengo zapatos que aguanto con ellos muy poquitas horas y estoy deseando llegar a casa para quitarlo, ¿no? Luego otra cosa, a mí me pasa, a lo mejor le pasa a mucha gente que nos está viendo, yo te lo voy a preguntar, o sea, yo siempre uso un poquito de tacón y cuando voy más de un día, seguido plana del todo, que duele. Tengo molestias en los gemelos, no sé, pues me tiro un poquito. Exactamente. Otra alteración muy frecuente en las mujeres, pues el acortamiento de la musculatura posterior de los gemelos, ¿por qué? Por el uso de los tacones. Estamos acortando la musculatura, en el momento que nos bajan del tacón, el músculo vuelve, vuelve a su estado natural, que sería el correcto, y es donde tenemos el tirón. Por eso hay tipos de pie, por ejemplo, el pie cabo tiende a estar más cómodo con un poco de tacón, es porque es la anatomía que se va adaptando al cuerpo. El cuerpo lo único que quiere es que cada mañana cuando te levantes camines, tengas una enfermedad, tengas lo que tengas, lo importante que quiere el cuerpo es caminar. Y es ahí donde entra el tema muscular y articular. Bueno, pues eso es interesante saberlo, por eso a lo mejor es que yo tengo el pie más clavo de la cuenta, puede ser, no tiene nada que ver. Puede serlo, pero hasta que no se mire, eso es, yo lo comento, exacto. ¿En qué consiste una consulta rutinaria? ¿Tú cuando llega alguien a tu consulta, qué es lo primero que mides, qué ves? Vale, pues lo primero es una correcta anamnesis, es decir, es el intercambio de información. Yo te voy a hacer muchas preguntas acerca de ti, de tu estado de salud, exactamente, referente al pie, que te duele, en fin, la anamnesis, una correcta interrogación. Claro, porque no es lo mismo alguien que está sentado delante de un ordenador que está en una tienda de dependientes. Exactamente, eso es lo principal. Después pasamos a la exploración articular. Ya en camilla yo lo que te hago es explorar todas las articulaciones desde la cadera hasta el pie. Veo los grados de movilidad, cuando hay alteración lo voy anotando y después muscular. Después te veo entumbado, después en bipedestación que es de pie, te mido lo que es la espalda y las caderas para ver si tienes alguna disimetría, una pierna más larga, por ejemplo, que también influye en la huella, en los pies, en las rodillas. Y ya, por último, pues el tratamiento. Te veo, bueno, te veo tu huella en el podoscopio, evidentemente, te la explico y ya al final el tratamiento. Muchas personas acuden nada más que para el tratamiento, para el tema quiropodia y yo pues voy luchando para introducir realmente lo que es la podología, que somos mucho más que eso. Claro, que no solamente es quitar durezas. Exactamente, somos especialistas de la salud y tenemos un importante papel en la prevención, el diagnóstico y el tratamiento. Claro, una higiene postural, una higiene, en este caso, de calzado, podríamos llamarle, ¿verdad? Exactamente. Saber cómo tenemos que calzarnos y luego, ¿es muy bueno el tiempo que podamos ir descalzos por la casa? Sí, es muy bueno. Con calcetines, ahora que hace frío, por ejemplo, pero andar descalzo. Es muy bueno, desde que nacemos tú piensas que la parte que primero cubrimos al niño son los pies, incluso antes de usarlo ya están cubiertos, le estamos privando al pie de esa capacidad sensitiva que tiene. Sí, entonces es muy bueno, tanto para el tema linfático y venoso como para el tema sensitivo. Entonces yo me quedo tranquila que mi hijo siempre en casa está descalzo, ¿no? Sí, es lo mejor. Y para potenciar la musculatura. También. Exactamente. Cuando vamos con calzados no usamos el 100% de la musculatura, es cuando vamos descalzos, cuando músculos que normalmente no ponemos en actividad están entrando. A partir de ahora las mamás no vamos a reír más a los niños porque no se pongan zapatillas en casa. Es así, es muy bueno. Que deben ir descalzos. Luego, claro, en verano aquí tenemos una playa que no es como la playa de otras zonas, que tiene muchas piedrecitas esta playa y a veces incomoda para pasear, pero también nos hace un masaje muy bueno, ¿no? Es muy bueno. Sí. Tanto para la limpieza de la piel, que mucha gente le mejora, pues tengo callos y camino por la playa y mejora, tanto como para el tema que te comento es excepcional. Patricia, me gustaría que un día hablásemos en concreto de patologías que se pueden dar. Por ejemplo, mi hijo ha tenido hasta hace poco una patología en el pie, que era el síndrome de Sever. Se da en niños en edad de crecimiento y deportistas como es él, ¿no? Exactamente. Podemos hablar de ciertas patologías para que los papás y las mamás estén atentos, ¿no? Porque si no se pilla a tiempo, el niño empieza a quejarse como le pasó al mío, ¿no? Exactamente. Y hay que poner solución, ¿no? Exactamente. Sobre todo porque todo el cuerpo, cuando, bueno, es hueso, ¿vale? Pero el pie hasta los 18, 19 años, especialmente en los niños, más que en las niñas, todavía hay cartílago. Por eso cualquier corrección que hagamos en el niño es imprescindible para que no llegue a la edad adulta. Es decir, una vez que el cartílago pasa a hueso, ya es más difícil de modificar. En el niño, cuando ponemos una plantilla, el tiempo promedio de recuperación es mucho más rápido. Sí, es verdad. Y es por esto. Cualquier tipo de patología, tanto sever como cualquier otra enfermedad, tratada con antelación, tiene mucho más beneficio. Bueno, pues un día venimos a hablar puntualmente de patologías que se pueden dar en el niño, en la niña, incluso en la edad más adulta. Porque de repente tú nunca tienes nada y empiezas a tenerlo. Y lo encuentras. Y lo encuentras porque es ese motivo. Y en el ámbito deportivo, que también manejo mucho, pues igual, más de lo mismo. Me parece a mí que vamos a tener que hablar con Guilherme para que des una conferencia en el ámbito deportivo, ¿verdad? Allí la da. Porque, claro, tienes mucho que contar. Mucho, mucho. Aparte pertenezco a un club en Marbella, soy la podóloga y corredora. Entonces estoy constantemente dando conferencias y es excepcional. Bueno, pues gracias por acompañarnos, Patricia. A usted. No va a ser la última vez que vengas por aquí. Ya que te has soltado, hay que aprovecharte. Sí, sí, sí. Gracias por estar aquí. Muchas gracias a ti. Bueno, tenemos que decir que tú pasas consulta en la clínica Zenit. Eso es lo que quería comentar. Yo trabajo aquí en la clínica Zenit. Invito a todo el mundo para que me conozca y pueda conocer un poco más cómo funcionan sus pies. Y así poder ayudarlo, por ejemplo, en la elección del calzado. Y tanto estiramientos musculares, que mejoran mucho. Y otro tipo de actividades. La clínica Zenit, que es antigua premium, tenemos que decirlo porque todavía la gente no se ha quedado bien con la copla. Exactamente. Para que no haya equivocaciones. En la entrada de Estepona, clínica Zenit. Ahí trabaja Patricia y me imagino que una consulta siempre debemos ir, que no tengamos nada. Exactamente. Y valorar lo que podamos tener. Exactamente. Que es bueno. Gracias por acompañarnos. Un placer. Hacemos una pequeña pausa y volvemos porque están con nosotros ahora dos compañeros de la casa que comienzan programas esta semana. Tanto Noelia como nuestro compañero Antonio. Y enseguida nos lo cuentan con más detalle. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!